Ay, 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 ay Porque lloró por vos Y le acarició tu pelo en las noches Soñándote Ay, 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 ay La luna se quiere dormir Y el sol estira su rellos Queriendo abrazarla Para amarla Si yo fuera sol y tú fueras luna Yo te amaría Y en cada eclipse de amor yo te haría Solo mía Si yo fuera sol y tú fueras luna Yo te amaría Y en cada eclipse de amor yo te haría Solo mía Ay, 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 ay Y cuando te vi con él Yo pensé si tendría sentido El seguir viviendo Ay, 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 ay La luna se quiere dormir Y el sol estira su rellos Queriendo abrazarla Para amarla Si yo fuera sol y tú fueras luna Yo te amaría Y en cada eclipse de amor yo te haría Solo mía Si yo fuera sol y tú fueras luna Yo te amaría Y en cada eclipse de amor yo te haría Solo mía En tu corazón En tu corazón En tu corazón Una noche de lluvia Y salí a bailar Apenas te vi Te quise hablar Un rato después me animé Y te saqué a bailar Te pregunté si te podía besar Y no dijiste nada Me acerqué nomás Y te besé Luego te quise encontrar Y hoy les vengo a contar No he besado tus labios Como los suyos Fue mía ese momento Y después se marchó Aquella canción Que fue grabada Era cualquiera Pero fue la mejor Oh 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 Una noche de lluvia, te salí a bailar Apenas te vi, te quise hablar Un rato después me animé y te saqué a bailar Te pregunté si te podía besar y no dijiste nada Me acerqué nomás y te besé Luego te quise encontrar y hoy les vengo a contar No he besado otros labios como los suyos Fue mía ese momento y después se marchó Aquella canción quedó grabada Era cualquiera, pero fue la mejor ¡Oh! 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 Ella espera en su ventana a que llegue la mañana Sin imaginar que el hoy no vendrá Ella piensa en el tiempo, el que corre a paso inquieto Y su corazón no puede soportar Yo soy un simple muchacho que espera de sus manos Una tierna caricia y nada más Yo la amo en silencio y la siento como el viento Pero ya no quiere, no lo quiere aceptar Déjame ser tu amante en secreto Y déjame ser yo el creador de tus sueños Prometo que nunca te haré sufrir Y prometo que siempre estaré aquí ¡En front de la bomba! Ella espera en su ventana a que llegue la mañana Sin imaginar que el hoy no vendrá Yo soy un simple muchacho que espera de sus manos Una tierna caricia y nada más Yo la amo en silencio y la siento como el viento Pero ya no quiere, no lo quiere aceptar Déjame ser tu amante en secreto Y déjame ser yo el creador de tus sueños Prometo que nunca te haré sufrir Y prometo que siempre estaré aquí ¡Sí! 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 Ella sigue llorando en un rincón Ella sigue esperando cada amanecer Cuando él se fue en aquel andén Ella lo despidió por última vez Soy el fantasma que pasa por tu habitación Tú no sabes nada de lo que pasó Estoy junto a ti en la noche y el día Ni el fuego me quema Ni la lluvia me toca Siempre estaré contigo y no me verás Te acompaño en vuelo cuando soñas Soy el fantasma que pasa por tu habitación Hasta que mi alma descansa en paz Siempre estaré contigo y no me verás Te acompaño en paz Te acompaño en vuelo cuando soñas Soy el fantasma que pasa por tu habitación Hasta que mi alma descansa en paz Hasta que mi alma descansa en paz Hasta que mi alma descansa en paz ¡Mandale balín! 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 Hoy que no tengo tu cariño Estoy solo llorando como un niño Yo me alejase y no te importa nada Y pensaré que contaba yo contigo Pero no sé que no volverás Porque eres linda hoy te sobra el amor Porque tienes un juguete más Sufriendo esta mañana sentirás dolor Pero no, sé que no volverás Porque eres linda aunque sobra el amor Porque tienes un juguete más Sufriendo esta mañana sentirás dolor como yo Hoy que no tengo tu cariño Estoy solo llorando como un niño Dale, así no te importa nada Y pensaré que contaba yo contigo Pero no, sé que no volverás Porque eres linda aunque sobra el amor Porque tienes un juguete más Sufriendo esta mañana sentirás dolor Pero no, sé que no volverás Porque eres linda aunque sobra el amor Porque tienes un juguete más Sufriendo esta mañana sentirás dolor como yo Te extrañaré, te extrañaré y lloraré Porque te quise y siempre te recordaré Pero eras y amarás Y todos tus caprichos juntos pagarás Te extrañaré y lloraré Porque te quise y siempre te recordaré Pero eras y amarás Y todos tus caprichos juntos pagarás Pagarás por mentirosa Sufrirás por caprichosa Pagarás por mentirosa Sufrirás por caprichosa Te acompaño a tu casa Como cada día, como cada noche Un beso en la puerta Repitiendo tu nombre Carita de niña Amor de estudiante Me llenas de amor Solo quiero amarte Porque cuando te tengo junto a mí Me muero por besarte Y si tú estás lejos de mí No dejo de pensarte ¿Dónde noche te sueño? ¿Dónde día te extraño? Por primera vez Me estoy enamorando Por primera vez Estoy enamorando Te acompaño a tu casa Al salir del colegio Me ofreces tu mano Caminamos en silencio Carita de niña Ojitos de cielo Temblando de amor Me dices te quiero Porque cuando te tengo junto a mí Me muero por besarte Y si tú estás lejos de mí No dejo de pensarte ¿Dónde noche te sueño? ¿Dónde día te extraño? Por primera vez Me estoy enamorando Por primera vez Me estoy enamorando Por primera vez Me estoy enamorando No dejo de pensarte Mucho gusto Eras una chica más Después de cinco minutos Ya eras alguien especial Sin hablarme Sin tocarme Algo dentro se encendió Con tus ojos Se hacía tarde Y me olvidaba del reloj Estos días A tu lado Me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado Para comenzar a amar Siento algo Tan profundo Que no tiene explicación No hay razón Mi lógica En mi corazón Mi lógica en mi corazón Entre mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrán lo que te sientas Entre mi vida Ni yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte Luego Oh, 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 oh Buenas noches Mucho gusto Ya no existe nadie más Después de este tiempo Junos No puedo volver Atrás Tú me hablaste Me tocaste Y te volviste Mi ilusión Quiero que seas dueña De mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrán noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte Luego Entra en mi vida Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte Luego No, no, no Yo no quiero No, no, no No, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Música Cuando me hablaste por la primera vez Mi corazón me dijo, esa chica es para ti Cuando te pregunté si quería salir Tu sonrisa contestó con un sí Apenas te conozco y ya siento que te amo Me encanta tu mirada y tu forma de besar Cuando te pregunté si sentías lo mismo Tu sonrisa contestó con un sí Nunca me digas que no moriría Nunca me digas amor, esto se terminó Nunca me digas que no moriría Nunca me digas mi amor, esto se terminó Música Apenas te conozco y ya siento que te amo Me encanta tu mirada y tu forma de besar Cuando te pregunté si sentías lo mismo Tu sonrisa contestó con un sí Nunca me digas que no moriría Nunca me digas mi amor, esto se terminó Nunca me digas que no moriría Nunca me digas mi amor, esto se terminó Nunca me digas que no moriría Nunca me digas mi amor, esto se terminó Nunca me digas que no moriría Nunca me digas mi amor, esto se terminó No, 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 no No, 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 no Sé que es la última vez que nos vamos a ver Sé que es la última cita que tendremos tú y yo Sé que después de esta noche no habrá otra oportunidad Sé que después de esta noche jamás te volveré a ver Sé por qué partirás No sé lo que va a hacer de mí cuando no estés conmigo Si ya no tendré tu calor en las noches de frío Sé que a partir de esta noche tendré que empezar otra vida Sé que una gran soledad dejarás después de tu partida Amor Me equivoqué y no te amé como te merecías Tú me amaste y yo te mentía Me equivoqué y no te amé como te merecías Tú me amaste y yo te mentía Me equivoqué Eh, 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 eh No sé lo que va a hacer de mí cuando no estés conmigo Si ya no tendré tu calor en las noches de frío Sé que a partir de esta noche tendré que empezar otra vida Sé que una gran soledad dejarás después de tu partida Amor Amor Me equivoqué y no te amé como te merecías Tú me amaste y yo te mentía Me equivoqué y no te amé como te merecías Tú me amaste y yo te mentía Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Tú me amaste y yo te amé como te merecías Tú me amaste y yo te amé como te merecías Tú me amaste y yo te amé como te merecías Tú me amaste y yo te amé como te merecías Tú me amaste y yo te amé como te merecías Hoy te vi, caminabas junto a él, te abrazaba y te besaba como yo ayer Y sentí muchas ganas de llorar, recordando tus caricias Y tu cuerpo tiemblando de tanto amar Tengo ganas de pedirte que vuelvas junto a mí Tengo ganas de repetir esas noches junto a ti Tengo ganas de besarte como esa tarde de abril Tengo ganas, muchas ganas, pero no estás aquí Decidí, olvidarte decidí, no sabía que esta herida Al verte se podía ir Ya no sé, qué excusa te veré Si el casete te vendía Por los años que cumples este mes Tengo ganas de pedirte que vuelvas junto a mí Tengo ganas de repetir esas noches junto a ti Tengo ganas de besarte como esa tarde de abril Tengo ganas, muchas ganas, pero hoy no estás aquí Tengo ganas, muchas ganas, pero hoy no estás aquí Tengo ganas, muchas ganas, pero hoy no estás aquí Tengo ganas, muchas ganas, muchas ganas, pero hoy no estás aquí ¿Quién me dará ese amor que tú me dabas? ¿Quién me contará las historias que tú me contabas? ¿Quién me dará las caricias que tú me dabas con tus manos blancas? ¿Quién me bendecirá cada mañana? ¿Quién me va a enseñar las cosas que tú me enseñabas? ¿Quién me hará sentir un niño como cuando me hablabas? ¿Quién me besará la frente con tanta ternura como tú me besabas? Dime quién, si ya no estás conmigo Mamá Y yo sigo aquí La casa vacía me hace pensar en ti Hay veces en que miro tu puerta y te veo salir No hay día que no piense en ti Mamá Música ¿Quién me buscará como tú en las noches sin soño? ¿Quién me abrigará del frío cuando llegue el otoño? ¿Quién me hablará al oído diciéndome tú eres mi príncipe bueno? Dime quién si ya no estás conmigo mamá Te seguimos extrañando como el primer día Tu perfume y tu voz están siempre en la casa vacía Vaya que hay cosas que uno tiene que aprender en esta vida Y hoy comprendo cuánto me faltas mamá Y yo sigo aquí La casa vacía me hace pensar en ti Hay veces en que miro tu puerta y te veo salir No hay día que no piense en ti Y yo sigo aquí La casa vacía me hace pensar en ti Hay veces en que miro tu puerta y te veo salir No hay día que no piense en ti No hay noche que no piense en ti No hay momento que no piense en ti Mamá No hay momento que no piense en ti No hay tiempo que no piense en ti No hay miedo que no piense en ti Y yo sigo aquí